No solo el ritmo de paz, te pedimos a crecer, que nos pague a lo mal. Te entregamos las razones, como lo hizo María, de soledad y de solos. Te entregamos las razones, como lo hizo María, de soledad y de solos. Te entregamos las razones, como lo hizo María, de soledad y de solos. Te entregamos las razones, como lo hizo María, de soledad y de solos. Te entregamos las razones, como lo hizo María, de soledad y de solos. Te entregamos las razones, como lo hizo María, de soledad y de solos. Te entregamos las razones, como lo hizo María, de soledad y de solos.